¿Cómo vamos aprendiendo de historia? Muy bien Igualmente yo les confieso que hay algunas cosas que sí, que yo ya las sabía Pero hay muchas otras que me las estoy enterando acá en el programa junto a ustedes Ahora en el corte yo me preguntaba ¿Qué pasaba en ese 1800? En esa semana de mayo acá, en nuestra provincia ¿Cómo afectaron estos sucesos revolucionarios acá en Entre Ríos? Así que para esto, para sacarnos esta duda, preparamos el siguiente informe ¿Lo compartimos? Nacimiento de Entre Ríos ¿Acompañás a un viajecito por el tiempo? Imaginá por un segundo que Argentina se llama Virreinato del Río de la Plata Y es una colonia española conducida por un virrey El virrey es el responsable de administrar y gobernar bajo las órdenes del rey ¿Y sabés qué es una colonia? Las colonias son pueblos en los cuales un poder externo tiene autoridad sobre ellos Y son dominados por una potencia extranjera que en nuestro caso llamaremos España Entonces, antes de que Argentina fuera libre, nace Entre Ríos ¿Cómo nace? Los españoles, para sacar provecho y ordenar estas tierras Mandaron al militar Tomás de Rocamora a que fundara ciudades como Gualeguay, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú El agrupamiento de la población y la conformación de las primeras villas Fue lo que permitió que esta región constantemente amenazada por los ataques de los indios, de los contrabandistas Y las invasiones portuguesas pudiera vivir más tranquila Ahora, si visualizamos el comienzo del siglo XIX Tenemos un Entre Ríos con cerca de 15.000 a 20.000 habitantes Esto en la costa del río Uruguay Y en la bajada, que hoy llamamos Paraná, con cerca de 4.000 a 4.500 habitantes ¿Y se sabe de qué vivía la gente en ese entonces? Entonces, cuentan los historiadores que la gente que vivía en Entre Ríos Básicamente trataba de dedicarse a las pocas actividades comerciales que aquí se desarrollaban A través del comercio de la leña, del carbón y también un poco de ganadería ¿Pero qué más hacían? ¿Cómo eran las construcciones? ¿Qué tipo de transporte usaban? ¿Qué comían en esa época? Bueno, eso lo vas a tener que averiguar viendo todo el programa Quería contarles que en nuestra provincia existen ciudades que fueron fundadas antes de 1810 Estas ciudades, las primeras fundadas en nuestra provincia son Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay ¿Y saben quién las fundó? Las fundó Don Tomás de Rocamora Él fue enviado por el virrey, que era la figura máxima en aquella época en nuestro territorio Para que la fundaran Acerca de este tema, tenemos el testimonio de la presidenta de la Biblioteca Popular de Gualeguay Bueno, el lugar que ocupa nuestra provincia en la Revolución de Mayo estuvo marcado por un gualello Bartolomé Zapata fue un guerrero gualello que durante la Revolución de Mayo defendió los ideales de la Revolución de los realistas Cuando se da la Revolución de Mayo, un grupo de realistas españoles que estaba en Montevideo Cruza a la provincia de Entre Ríos y toma la ciudad de Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Gualeguay Bartolomé Zapata es tomado prisionero y logra escapar a la ciudad de Nogoyá Y ahí reúne un grupo de soldados con los que se va a enfrentar a los realistas y los va a vencer De esta forma se sostiene la Revolución de Mayo en esta parte del territorio nacional Justo son las tres ciudades que fueron fundadas por don Tomás de Rocamora En su momento el virrey Bertis le pide a don Tomás de Rocamora que funde tres ciudades En realidad le pide que funde cinco y don Tomás de Rocamora logra fundar tres Gualeguay en primer término, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay Bueno, son estas tres ciudades las que van a ser defendidas por Bartolomé Zapata Y son ciudades que, bueno, tienen fecha de fundación Esto no es una característica común, otras ciudades de la provincia no tienen fecha de fundación Pero en este caso estas villas, porque en ese momento eran villas, pequeñas villas Estaban ocupadas por realistas que, bueno, luego son rechazados Y son ciudades que guardan una cierta característica común, sí Tienen por allí esta cuadrícula marcada Al ser ciudades fundadas, los españoles marcaban una cuadrícula, sí Que empezaba desde la plaza principal y que se extendía por todo el territorio Esta cuadrícula o esta forma de organizar o de ordenar las ciudades Viene de los ejércitos romanos Que, bueno, los españoles siguieron fundando ciudades de esta manera Guardando esta cuadrícula para, bueno, tener lugares bien comunicados Para que se dieran lugares también con acceso a los espacios públicos como lo son las plazas Alrededor de las plazas poner las entidades del Estado más importantes Como pueden ser, bueno, los cabildos y las jefaturas de policía También se instalaba siempre una iglesia Esto se ha mantenido en la historia de la provincia En todas las ciudades que fueron fundadas Así que, bueno, esa es un poco la historia de la Revolución de Mayo Tuvimos revolucionarios, en este caso Bartolomé Zapata Que en menos de un año logra consagrarse como una figura que fue reconocida Por Martín Rodríguez en Buenos Aires Que fue reconocida por la prensa de Buenos Aires Como una persona que rechazó a los realistas aquí en la provincia de Entre Ríos Durante la Revolución de Mayo Y qué ciudades tan antiguas que tenemos en nuestra provincia Y qué importante que es conocer la historia de cada una de ellas Porque lo que sucedió y las costumbres que fuimos adquiriendo Son lo que conforman nuestra identidad Pero ahora vamos a una pausa Les recordamos nuestras vías de comunicación Y enseguida volvemos con más contenidos en Casa TV ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!